Acabo de finalizar el show, realmente una noche magnífica. Yo personalmente no lo había escuchado nunca en vivo, la primera vez que lo escucho. Bueno, estamos con Tatín Rola, bueno, realmente... ¿Qué era un bien oído? No, espectacular, realmente bárbaro. Y después de 13 años sin escenario, Tatín. Sí, yo por... al menos yo, 13 años sin entrar arriba en escenario. Nos costó un poquito los ensayos, pero bueno, salió, salió. Creemos que cumplimos más o menos. Se hizo un lindo recital, se recorrió por un poquito de todos los temas que hacíamos, nuevos, viejos. Creo que salió muy bien el sonido, por lo que la gente nos dice. Así que bueno, muy contentos. Y la convocatoria impresionante. Sí, realmente mucha gente. A pesar de que el día, bueno, no esperó, no aguantó como cuando fue la despedida. La noche de la despedida también. Terminamos, nos dio un tiempito para juntar y después se vino un diluvio de agua. Hoy, bueno, lamentablemente empezó a gotear y los chicos que iban a terminar con la parte de baile ni armaron porque es de gusto y la gente se iba a mojar. Los instrumentos también, así que bueno, una lástima. Pero bueno, lo nuestro por lo menos cumplimos. Creo que la gente se fue contenta y eso es importante. Seguramente te invade un montón de sentimientos, ¿no? Sí, volver al escenario, no tiene palabra. Lo sentí y no sé cómo explicarlo, pero bueno. Yo realmente la pasé muy bien, creo que los chicos también. El más aplaudido de la noche fue el turco, pero bueno. Sí, porque soy el más viejo. Acá lo tenemos al turco, realmente 80 años, decía Tatín. Sí, fresquito. Y arriba del escenario con el bajo a full. Sí, bueno, y no sé, estaba sacando la cuenta, debe ser 65 años que estoy con la música yo. 65, tú una vida. Sí, sí, todo de aficionado, sí, porque empezamos con otra música, folclore, cuarteto, no con ellos, pero sí, con algunos sí. Así que bueno, yo particularmente la siento, la música me gusta y cuando surgió la idea de juntarnos, yo dije sí enseguida, porque uno lo lleva en el alma y todo lo que hemos aprendido lo llevamos grabado acá y acá, con algunas deficiencias, pero por eso hay que sacarlo del archivo y volver a practicarlo, ¿no? Pero estoy muy contento, la pasé muy bien, así que agradecido con la gente que vino a vernos y que nos aplaudió, así que habremos tocado bastante bien. Muchos temas, un recital muy largo fue. Sí, 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 sí. Lo que pasa... Tenemos un par de temas por las dudas, porque había un par de temas lentos y acortamos. Y se venía la tormenta. Sí, también. Pero llega un momento que uno dice, te das cuenta de arriba si está para estirarlo o no, y me pregunta Raúl, ¿qué hace? No, voy a sacar dos temas, saqué dos o tres temas ahí. Pero sí, era un tema, habíamos programado, calculo dos horas, dos horas y algo, que más o menos fue lo que llevó. Se larga el agua, acá lo tenemos el Vasquito Aguirre. Bueno, Vasco, realmente tú tuvimos ya, ya dialogamos, pero bueno, creo que las sensaciones encontradas son un montón. Sí, creo que coincido con los chicos. Son muchos años, muchos años representando al distrito, a la gente, y hoy creo que la gente nos devolvió, con su presencia y con su euforia y agravía, todo lo que nosotros sembramos durante tantos años. Así que bueno, un agradecido también. Bueno, Tatín, ¿esto se va a repetir? Sí. Creemos que sí. Y más si nos escuchan los chacareros, porque mirá, hicimos llover. Así que seguramente el próximo, en la despedida llovió, en el reencuentro llovió, así que seguramente cuando tocamos de vuelta va a llover. Turco, gracias, empieza a llover y bueno, por ahí se va a complicar, no queremos que se mojen. No, no, yo tengo dos problemas, me dijo que él haga el agua de lluvia, se crecerá el pelo, así que... Acá nos queda uno, acá, ¿no? Nos queda la guitarra, Raúl Bertoloz, y bueno, Raúl, realmente te vimos muy emocionado, una noche inolvidable. La verdad que espectacular, con el temita hermano, que a todos nos falta un hermano, vi que tiene esta pandemia fuerte, pero bueno, muy lindo, espero que les haya gustado, pusimos lo mejor y es lo que salió. Gracias, Raúl, te dejamos para que no te moje. Genial. Un saludo a todos.